La Federación de Mujeres Cubanas La Federación de Mujeres Cubanas para mí es muy importante porque primeramente se resalta el logro y el resultado de la mujer. Francisca Milanes García, municipio de Yara, productora de hortalizas. La producción de alimentos es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, donde todos tenemos que pronunciarnos en cualquier pedacito de tierra, sembrar una plantilla y tener nuestros propios alimentos. Yo comencé en el año 1987, soy fundadora del movimiento de la agricultura urbana. Yo he logrado que en mi delegación, cada casa tenga una plantilla de hortalizas, de condimentos, de frutales, que eso en el futuro nos reporte económicamente. Por la situación que tiene nuestro país, que si nosotros no tratamos de resolver nuestra situación, nadie de afuera lo va a resolver. En mi caso, la producción de hortalizas intensivas se la dedico a fuentes más vulnerables, por ejemplo, hospital, círculo infantil, sector militar, y el resto se le vende a la comunidad en un carrito que no consume combustible, pero sí me proporciona energía. Bueno, el reto que tenemos nosotros la federada es seguir siendo emprendedoras en nuestra comunidad, seguir siendo líder, que siempre haya alguien quien te siga, para que las mujeres se vayan embullando, se vayan motivando, sigan sembrando, sigan cosechando éxitos en su comunidad, que es para el bienestar de la sociedad. Bueno, y si estamos hablando de mujeres, no podía faltar en esta emisión en la que estamos celebrando un cumpleaños, yo no puedo decir el número, porque usted lo puede hacer por el concurso que tenemos hoy de la FMC, y estaremos hablando de ello al cierre de este programa. Pero quiero recibir con mucho cariño, con mucho respeto a la doctora en ciencias, Leonor Estrada Jiménez, presidenta de Multisurf SRL. Un aplauso para la doctora y muchas felicidades. Ese aplauso es de consideración, pero también por el aniversario hoy de la FMC. Usted es una mujer empoderada y una de las ejemplares en nuestra provincia de Granma. Viene acompañada, en este caso, del compañero Jorge Luis Sol, quien es el jefe del departamento, es así, de actores económicos de la Dirección Provincial de Desarrollo Territorial. Sí, hay varios términos ahí parecidos. Le agradezco porque vamos a hablar de un acontecimiento que ocurrió ayer, pero antes de ello, Leonor, con la felicitación, también quisiera que nos hablara de quién es Multisurf SRL, porque se ve mucho en las redes, ya se ha estado hablando en la radio, se acerca a una tercera expo comercial internacional, pero vamos a conocernos un poco más. Bienvenida. Muchísimas gracias. Estoy muy honrada, precisamente, por la significación que tiene la fecha en el día de hoy, la celebración de la Federación de Mujeres Cubanas, de la cual formo parte, y me prestigia estar en este programa tan distinguido y con una audiencia tan amplia. Multisurf, como sus siglas lo indican, es una empresa de múltiples servicios empresariales y financieros. Es un nombre comercial que lleva por siglas estas que he mencionado y que evidentemente está destinada, dentro de su actividad principal, a la promoción de las actividades comerciales de terceros y a la organización de eventos, congresos, eventos internacionales, nacionales, congresos, talleres, seminarios y otros certámenes que puede incluir la gestión de una instalación para su funcionamiento y la contratación del personal necesario. Multisurf, que ya lleva constituida más de un año, su fecha de constitución data del 10 de enero del 2022, tendrá en este 2024 la tercera edición de la Expo Comercial Internacional, que a raíz del convenio que ayer resultó firmado con la Dirección Provincial Territorial de Desarrollo en Granma, pues se convierte en el evento insigne de la provincia para la proactividad internacional, para atraer el desarrollo territorial en correspondencias con los proyectos de inversiones extranjeras que tiene la cartera de oportunidades del Ministerio de Comercio Exterior de la República. Un gran acontecimiento. Por supuesto, y una gran misión por parte de nuestra, como organizadores de eventos, en colaboración con la Red Latinoamericana de Organizadores de Eventos, de la cual Multisurf se prestigia ser parte, como organizador para Cuba, tener la misión de llevar el certamen a las expectativas que el empresariado cubano, y dígase que GranMense, como nacional, pueda tener en materia de la inserción en los proyectos internacionales que realmente ya habrán registrados. Correcto. Entonces, sería a partir de qué fecha. Vamos a hablar entonces ya propiamente del evento, porque sabemos que va a sesionar el próximo mes de septiembre. Ya tocando las puertas casi. Exactamente. Del 9 al 13 de septiembre ya está en convocatoria la Expo Comercial Internacional Multisurf en su tercera edición, que está circulada, incluso tiene como país invitado los Estados Unidos de México, y ello deviene de un convenio internacional, una firma de la Carta de Intención con el Ayuntamiento del Estado de Hidalgo en México, a raíz de la pasada edición de la Feria Internacional de La Habana, de lo cual el cónsul mexicano fue el testigo de honor en la firma con la síndica procuradora del Estado de Hidalgo. En virtud de ello, una delegación está preparada para arribar a la provincia. Estoy hablando de empresarios mexicanos, que de hecho tomarán la Expo Comercial Internacional como la antesala para la celebración de las fiestas patrias, que acontece precisamente en el mes de septiembre y culminará en el Hotel Melía Coiba en la ciudad de Hidalgo. Correcto, entonces serían las sedes, el Hotel Sierra Maestra como es habitual y esta vez, ¿qué diferencia tendría de las ediciones anteriores? La diferencia está que la sede principal es el Hotel Sierra Maestra, devenido de nuestras relaciones comerciales con la cadena Isla Sol S.A., y tiene como subsede el recinto Expo Gran, de lo cual, por supuesto, también está documentada la organización del evento en esta área, que se utilizaría para las partes expositivas de los productos. La diferencia de la Expo Multisurf es que, como su nombre lo indica, es una Expo Comercial, pero tiene un componente académico, y ello deviene del convenio que existe con la red internacional del Centro de Estudio en Hipestimología Pedagógica, de lo cual Multisurf forma parte de la membresía de su Junta General, y por ende, el componente académico concede créditos internacionales a los acreditados. Y tiene la diferenciación de la comercialización de los productos entre sí o para terceros, además del networking que genera el propio certamen. Es decir, que es una oportunidad formidable para los actores económicos locales, nacionales y foráneos, para concertar negociaciones, para lograr acuerdos futuros. Y uno de estos grandes acuerdos que ya estaba institucionalizando a la Expo Comercial como el evento insignia, como usted bien decía, de la provincia de Granma, quisiera que nos hablara Sol de lo que significó firmar junto a una empresa de origen cubano, pero con ya un alcance internacional, y también con las perspectivas que el gobierno le puede ofrecer para el desarrollo territorial, que significa para el Departamento Provincial de Desarrollo Territorial. Bueno, buenas tardes a los televidentes, felicitaciones a la federada, y bueno, gracias una vez más aquí, un placer, y más hoy acompañado de esta hermosa edad. Y bueno, sí, tuvo una gran importancia la firma del convenio, desde la creación de la Dirección de Desarrollo Territorial con la nueva estructura del gobierno, la dirección tiene como misión conducir la gestión estratégica del desarrollo en la provincia y la atención a los actores económicos. Sabemos que los actores económicos, por supuesto, del gobierno es una atención metodológica, apoyo en la creación y conducción de todos los procesos que tengan que ver con los actores económicos, en compañía, por supuesto, de todas aquellas instancias, instituciones, que también tienen que ver con la creación de los actores económicos. Y, por supuesto, está fin a los objetivos de esta dirección, del Departamento de Actores Económicos en esta dirección, acompañar y fortalecer todas las acciones que dentro de los actores económicos surjan para con el desarrollo del territorio. Y creo que, por supuesto, teníamos que estar al lado de esta iniciativa, de esta acción, que ya va a ser también el tercer evento de la MIPIM Multiserv, de este tipo, y que, bueno, qué bien que firmáramos el convenio ese para un modo así que institucionalizar el evento, de gran importancia para el territorio. La perspectiva desde Multiserv, de este acontecimiento, cómo lo reciben, es decir, esta diferencia también que han tenido mutuamente entre el Departamento y Multiserv para lograr que se fortalezca un evento como este. Con independencia de que tributa a las normativas actuales, o sea, de que se han manifestado los principales líderes de la revolución y responde a una solicitud gubernamental, es decir, la alianza entre la Dirección Provincial de Desarrollo Territorial con los actores económicos que trabajen en pos del desarrollo del territorio y, vuelvo y repito, de la proactividad internacional, es de sumamente importancia. En principio, porque institucionaliza formalmente y corresponde a las normas legales actuales una Expo Comercial Internacional, porque tributa a la protección, o mejor decir, a la proyección de la protección de la propiedad industrial al proteger un nombre comercial y marca como lo significa Multiserv en los negocios que ya participa de forma internacional. De forma tal que esto le concede a la provincia un realce significativo para lo cual fueron, y las proyecciones del país para las cuales surgieron las sociedades mercantiles privadas, es decir, las sociedades mercantiles privadas deben tributar a los desarrollos territoriales y al desarrollo de la Nación en pos de una economía sostenible y un desarrollo económico que propicie la inserción del empresariado extranjero a los proyectos que sí se consiguen. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Leonor, reiterada la felicitación, gracias a Sol también, pues más informaciones en www.multiserv.com ¿Verdad? ¿Sí? A ver, algo más, y es que sencillamente Multiserv va a trabajar en apoyo a que la UNESCO reconozca a Bayamo como a la ciudad creativa en la gastronomía. Y eso es una proyección solicitada a través del gobierno que de hecho para las nuevas modificaciones legales que en virtud de los autores económicos subsisten, sencillamente Multiserv fue partícipe desde las consultas desde los ministerios fundamentales involucrados en ello. Qué bien, bueno, mucho por hacer y mucho que se está haciendo, así que agradecemos al gobierno también a Multiserv por su presencia hoy aquí y mucho éxito entonces en la tercera Expo Comercial Internacional en septiembre, pero les recuerdo que en las redes sociales, en Facebook, por Multiserv y también en la página web www.multiserv.com están todos los detalles, convocatoria incluida y objeto social, así que usted puede acercarse mucho más porque también venden productos, bueno, hay mucho, hay mucho que decir, pero lo estaremos dando a conocer en otros programas.